Se lo contamos ayer, han vuelto a robar cable en Lorca. Esta vez ha sido en una nave de la pedanía de Tercia y en la urbanización Torre del Obispo en Purias. Y hay quien habla de una oleada de robos. El último robo, precisamente de tendido eléctrico, dejó sin iluminación al castillo de Lorca. Dos nuevos asaltos al cableado de cobre en Lorca. Han quitado el cableado por el techo, han roto todo el techo. El primero en el interior de unas instalaciones en una nave en la pedanía de Tercia. Un sitio que puedan entrar tranquilos, que no haya mucha seguridad y puedes trabajar tranquilo. En busca del botín, los ladrones han dejado techos y paredes destrozados. Pues sobre todo el cobre y que vale mucho dinero. El segundo ha tenido lugar en la urbanización Torre del Obispo en la pedanía de Purias. Estaba todo cortado al ras de la tierra, todos los cuadros abiertos, todo, todo, todo. Y ahí se notaba que ha sido un robo. Cortaron la cadena de la puerta para entrar. A ver que cortaron la cadena, entraron con algún vehículo o nada. El robo dejó inhabilitada la infraestructura de riego de la urbanización durante cuatro días. No hay luz, no hay nada y el riego no funciona. Los vecinos se muestran muy preocupados al respecto. Claro que sí, porque después del cobre van otras cosas más, que eso es una cadena. Bueno, aquí no es la primera vez que hacen robos por esta zona. Este acto vandálico se suma a una ola de robos de cableado. El último dejó sin iluminación el Castillo de Lorca.